Mi maestro es Jesús, mi amigo es Jesús, es Jesús Confío en Él, confío en Él, porque es mi maestro Un día me dijo, ven hijo mío, yo te ayudaré Yo le acepté, me fui con Él y Él me ayudó Él me ayudó, Él me salvó Mi maestro es Jesús, es Jesús y ahora lo alabo Te encantaré, te amaré Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvador Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvador Mi maestro es Jesús, mi amigo es Jesús, es Jesús Confío en Él, confío en Él, porque es mi maestro Un día me dijo, ven hijo mío, yo te ayudaré Yo le acepté, me fui con Él y Él me ayudó Él me ayudó, Él me salvó No es Jesús, es Jesús, es Jesús y ahora lo alabo Te encantaré Te encantaré Eres mi maestro, eres mi maestro Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvador Eres mi maestro, eres mi amigo y mi salvador Eres mi maestro, eres mi maestro A donde quieres ir, donde quieres estar Donde quiera que tú vayas, tu ojo te verás No es mentira, si es verdad, que la ira que vendrá Quedará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Música No piensas escapar en la ira que vendrá Con besías se han cumplido y otro por cumplirse está Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo y nada más Música Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Música Música Eres polvo y nada más Música Música Eres polvo y nada más Música 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 Música